Dale No, eh No me voy a preparar ¿Qué vamos a hacer en el video de hoy? Un video muy reclamado No, un video que yo he hecho bastante en mi canal Que es, vamos a analizar nuestros propios instagrams O sea, yo el de ella y ella el mío Pero no a analizar, sino a criticar Sí, porque nosotros somos hermanas O sea, todo se vale, no pasa nada Ahora, ¿quién empieza? Vos con el mío ¿Yo con el tuyo? Pero no subí nunca Bueno, por empezar, no sube nunca Lo cual me parece terrible Bueno, empecemos con la primera foto A ver, me parece malísima Pero todas las primeras fotos de Instagram son malísimas Además eran chicas Eh, ¿quién es esta? Azul me envía de primera vez Bueno, eran nenitas, literal, tenían 15 años Igual estábamos en París, teníamos el mismo pijama Fue emocionante en el momento Sí, está bien, pero bueno, la primera foto de Instagram siempre desastre Típica foto acá en Londres Obvio, no puede faltar Bueno, esto de tu viaje, ¿está bien? Sí, era chica igual Ahí está buenísima Ah, esa vos me la sacaste, claro Obvio, sí, estábamos en México y fue muy divertido Así que esta me gusta ¡Ay, mirá! Sí, estaba como una pera ¡Wanchi tenía pelo! Bueno, acá era como todas fotos muy caseras, ¿no? Vos sos igual de la foto casera Me gusta la foto casera Sí, no sos nada de producción Esta acá me parece hermosa, feliz, regia, divertida, fantástica Increíble Ahí estaba rubia todavía Como que fue casera, salió así nomás Pero... Está buena igual Eh... Diva, estás acá Puedes subir, si no lo ves y subía con mi familia No, vi a quién le importaba Sí, a quién le importaba Claro, no Esa subió porque estaba alta y flaca, ¿te ves? Sí, sí, no No sé qué medías, acá unos 70 ¿Qué te pasó? Es que tenía tacos Bueno, acá está Regia Divina yendo a viaje de egresados No, no estaba yendo a viaje de egresados Estaba en las rutas con mis amigas Ah, para que no entienden Bueno, si tu Instagram no se entiende Ah, re que no estoy viendo nada Che, me encantaba este pelo Sí, por eso es que siempre quise volver y no pude al blanco ese ¿Qué a lo que era este pelo? Sí, estaba hecho Esto te lo saqué yo, sí Para tu blog, ¿te acordás? Para mi blog No, a ver, a ver Porque era un fracaso y no lo creemos No, no, este pelo la verdad Esa fue tipo una foto que tuvo gran éxito Fue una de mis primeras fotos que dije, wow Tiene un novena tan éxito Bueno, pero en su momento era un montón, perdón Vos tampoco, vos tenías dos likes antes Sí, no, obvio No, la verdad, este pelo me parece fantástico Y acá te teñiste de negro, igual me encanta Lo tenés como ahora acá Sí Literal, estás idéntica Esta te la saqué yo también Sí, también Obvio Me encanta esta Después, bueno, muchas fotos con amigos Ponele esta, me parece como, no da, viste Bueno, pero era el cumpleaños Qué sé yo Está bien, bueno, pero una foto mejor no tenía No Estaba movida literal, era una mierda Pero es que a mí como... Yo siento que tiene una esencia esa foto, ¿sabías? Como así casual y espontánea Como tipo, me estoy quedando de risa y tipo, somos mejores amigas Después, esta me encanta, me acuerdo, esta foto vos eras fanática Sí, pero se ve de chicle Sí, pero se ve de chicle en todos lados Sí, pero es como que tiene gracia también Bueno, es casual y lindo me gusta a mí ¿Te gusta casual o espontáneo? Claro, como salió en el momento de la foto y digo Como, ay, sí, estoy acá feliz y soy vivida Siempre que nos sacamos fotos mutuamente es tipo Bueno, a ver, reíte y la otra Claro, claro, intentamos hacer reír la otra Se ve falso igual Bueno, a veces no nos hacemos reír, pero a veces es falso también Sí, sí En general siempre es falso Pero... Esto qué es... no se entiende esta foto No entendí Estoy yo ahí, no me ves No te veo y esto es Nora No, no, no hay nadie ahí Así, mamá Yo dije, boluda, hay un fantasma, entonces Está Nora ahí, cualquiera no se entiende ¿Por qué hay una pileta ahí? ¿Dónde está? En Chicago Ay, diva Claro, yo me sentía la regla con el sol Sí, no Esta... no, no, perdón De hecho, no... ah, no, eso es Twinsam No me gusta esa Acá estás, divina ahí en la playa, volada, casual Sí, sí, siempre Esta te lo saqué yo Ay, no por eso Que me acuerdo que tuvimos horas con el ángulo para que no te saliera panza, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo Logramos igual, lo re logramos Me gusta, me gusta Y me acuerdo que la subiste para que te dé like a alguien Que no me acuerdo quién era Un chico, sí, es verdad Un chico que te gustaba y funcionó Ah, mirá, acá estoy yo Me escrachaste, lo vale, un poquito Ay, te re escraché Me re escrachaste Sí, creo que tuvimos una idea Y vos estás ahí, divina Y yo re escrachadísima Bueno, nada, igual todos hacemos eso Pero, eh... Está buena la foto, quiero sacarla, seguro Sí, Carla Claro, acá estábamos en Bariloche Ahí exploradora Me acuerdo que todos nos sacamos la misma foto con el palo Pero solo Carla la subió Esta es típica foto de Carla Mi hermana nos obliga a hacer cosas ridículas para las fotos Tipo, pónganse espaldas y coman una flor Y nosotros ahí vamos Sí, tal cual Igual tienes re bien la foto, pero... Después quedan bien, pero bueno Esta es una de ellas Sí Pará, ¿está ella ahí? Sí, somos las tres O sea, ¿quién es quién? Pablo, no sé Sí, la de haber sacado Pablo Me encantaba... Esta te la saqué yo Sí Me encanta... ¿Cómo te queda el flequillo, boludo? No, no te encanta cómo me queda el flequillo Igual no está bien ahí No, igual no te gusta cómo me queda el flequillo Son momentos que uno dice tipo, cuando ve la foto, ¡ah! Pero después no El flequillo es muy fotogénico, pero en la vida real... Son horribles ¿Es nuestra? Ah, sí Es nuestra Me muero tu pelito Es lo más adorable que vi en mi vida Y después, ¿qué le tenés? Acá sos un bebé Acá sos un bebé Acá sos un bebé Sí ¿Góticas? ¿Góticas? Y acá... Esto es bastante reciente Me encanta este color de pelo, como te queda Sí, es como un rubio natural Así debe ser tu color Y ahí hay flequillo, ¿qué pensás ahora? Me gusta acá Ah, bueno Pero es fotogénico, ya lo recuerdo Pero este color de pelo, favorito Así debe ser tu color natural Una foto de viaje de desados Nunca se puede esperar algo decente Porque bueno, estás todo vestido como un ridículo Igual para mí lo dice bastante bien Tipo, no me saqué las típicas fotos de ¡Ay, ahí en el hotel! Tipo, noche estudiante ¡Ay, sí, qué bueno! No me saqué esas fotos Pero que, ¿no fuiste a la fiesta de disfraces? Sí, fui, fui Ah, no, no salió estas fotos Me gusta ¿Ves? Esto me gusta más que la foto ahí Haciéndote la linda con el disfraz Que probablemente estás en bolas Tipo, jugaba con la nieve Ha sido algo más interesante Sin ofender a los que hacen muy bien esas fotos Para mí está todo bien Es como la típica igual Está bien, qué sé yo Esta acá estás... Pegaste modelo Bueno, acá se hacía la modelo Y literal lo diste todo ¿Quién te la sacó? Palo ¿Cuál? Acá estás divina Divina y ahí casualmente mostrando las tetas, ¿no? Y bueno, alguna vez había que mostrar lo que tengo, ¿viste? Está bien, me parece muy bien Y ahí igual con lo que uso siempre para... Claro, como tapando el brazo Claro, tapando el brazo Y como bueno, estoy acá tipo en la playita Porque nosotras tenemos traumas con los brazos Amo estas, la verdad Estás... Pero... Digo... Increíble Acá divinas, nos aburrimos No importa cuándo le haces esto Sí, literalmente Sí... Somos muy de aburrirnos Acá en Bariloche ¡Ay! Estábamos bronceadas Y con nuestros pelos Más... ¡Ay! Estaba ahí divino Y ella... ¡Ay! ¡Narcillo! Porque era tipo mascarilla No... Y esta la sirvió igual la crachón No le importó nada Y era la única que teníamos en la estrella Y dije... ¡Ah! Sí, sí... Ay bueno, después tus viajes Me gustan las fotos de viajes Sé que esclavizás a Fran o a Nora o a alguien para que te saque A Fran, porque con mamá me peleo Claro Tipo... He llegado a llorar en un viaje que hice sola con mamá ¿Te la sacó esta? Esta se la sacó... Fran... ¡Ah! Está bien, Fran, eh No, Fran agarra y tipo... ¡Taca, taca, 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 taca! Claro... Mamá no entiende como apretar el botón Entonces tipo... Tardando una hora Y saca pena O saca una Tipo, che, saca una foto Saca una Tipo, no es la idea Claro, cuáles son las chances de salir bien en esa puta foto Cero, cero Literal Esta me gusta, me gusta tu outfit Me gusta que es casual Pero... Tiene como una diversión Es que... Igual ahí ya estaba tipo en equilibrio en mi pelo Tipo, está verde Sí... La verdad que tu pelo tuvo muchos cambios Para acá Violeta me gustó un poco igual Acá cuando te habías golpeado con el árbol Cómo olvidarlo Pará, no encontré la foto que estaba buscando Es que la de... Acá estás divina igual Este pelo me gustaba también Pero no se notaba mucho si es Violeta Por eso me lo hice el otro Como que duró bien dos días y después se te fue Te jodiste... ¡Ah, mirá! Acá estamos grabando literalmente exactamente como... En el mismo lugar Esta te la saqué yo, está muy buena Sí Por favor, esta... Daré algo de crédito O sea, soy una modelo de catálogo Amo, sí, literal ¡Ah! ¿Estabas posando? No, no, fue casual Y ahí estaba posando Cuando empecé a salir mal estaba posando No, sí, estás la verdad regia Bueno, y después subí estas cosas Era obvio que ibas a venir por aquí Que igual me encantan Porque es como que le da un toque de realidad Viste, esa cara lavada, todo horrible Siempre uno está horrible en algún momento de su vida Así que está bien Me gusta mucho que subas fotos a cara lavada Me encanta que subas fotos así a lo casual Como que quizás si la veo en mi feed no le doy like Bueno, sí, porque sos vos Pero si fuera otra persona no le daría like Porque no me llama la atención Pero me gusta que seas real en las redes Acá, por ejemplo, estás Divina No estoy Divina Para mí estoy borracha loca ahí Me gustó la foto porque era navideña Estarás borracha, pero... Este baño literal lo explotaste a más no poder Es que ¿qué hago? Todos los días subo fotos en ese baño Sí Sí, bueno, obvio que es tu baño Después como ahí, como medio como la almohada Ahí es como... Bueno Bueno, salió lindo el maquillaje Sí, igual si quieres ser lindo Lo único que podría decirte... Esa no te gusta, dale ya O sea, saliste mal Pero me gusta que... No salí mal, salí sonriendo bien O sea, la foto es peorra, mirá Hay esa luz atrás Tiene un pixel Pero es la magia de la foto Que sale peorra, pero que tiene una silencio Está viendo, me parece bien tu punto de vista diva Eh... Parece yo ahí Sí, obvio Eh... Bueno, eh... Me gustaría que de vez en cuando Primero que actualizaras no seguido Pero no... Y segundo... Sí... Que tengas alguna que otra un poquito más producida, viste Como... Pero bueno, ahí estoy... O sea, ahí estás producida Acá también Sí, sí Me gusta cuando tenés producidas Pero por ejemplo Hubo como... Hay un par de partes como que son todas medio desastrosas Ok, puede ser Pero, nada Igual me encanta que subas fotos sin maquillaje Cuando estás horrible Y... Que tipo tu onda sea estar casual Bueno Querida, así estábamos un poco Bueno Uy, esto me va a dar con un cañón Ya te conozco Yo la verdad Tuve bondadoso